Carlos Alberto Morales, presidente de la asociación Canina, denominada Colmillo Blanco, calificó como hueca la ley que los legisladores del Congreso de Oaxaca aprobaron para la protección de los animales. Dijo que hasta el momento esta ley no ha actuado conforme a derecho por la matanza de perros ocurrida el pasado mes de septiembre. Bueno, esta es una situación reprobable en estos tiempos porque definitivamente hay muchos medios para poder controlar este tipo de animalitos que están sin un hogar. También es una pena que las autoridades no hayan tomado cartas en el asunto. Al parecer no se llevó ninguna causa penal por este delito porque está contemplado ya como un delito. A pesar de que ya de por oficio lo debe de tomar la autoridad, no hizo nada. Es una pena porque creo que aquí ha habido un manejo de influencias tanto de las autoridades que están en un nivel más alto de esto porque fue creo el director el que destituyó al encargado de esta institución, pero no debería ser el mecanismo así. Cabe referir que en el mes de septiembre 11 perros en situación de calle fueron hallados muertos dentro del plantel número 27 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca ubicado en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Hay un vacío de ley, para empezar no es una ley, no estipula qué tan graves deben ser los delitos, ni los casos en los que se deben de sancionar, ni cuáles son las medidas. Por ejemplo, qué tratamiento se le deberán a las personas que deben de tener alguna sanción por medio de este delito. Pero pues es un paso. Esperamos de que la Cámara de Diputados realmente se concentre ya en hacer un estudio de nuestra situación en base a este tema. Asimismo, el activista reprobó este crimen impune y dijo que los legisladores deberían poner más énfasis en estos temas de gran importancia, así como las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades. Con imágenes de Javier Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.